¿Qué es el triple control sanitario? Un formulario. No sé qué esperan ustedes del formulario. Que una persona que viene de vacaciones a España ponga en el formulario Estoy contagiado. Punto. Mándeme por favor a mi país otra vez y fastídenme las vacaciones. Punto. Eso es lo que esperan ustedes del formulario. Esas son las personas que saben que están contagiadas. Porque hay un porcentaje importante que ni tan siquiera lo saben. Es un formulario además escrito. En pleno siglo XXI, escrito. Es decir, que se va a acumular una montaña de expedientes que tiene que gestionar sanidad exterior. Que no tiene personal. Y a las pruebas me remito. Han pasado cuatro días desde que se abrieron la restricción con los países Schengen Y no ha llegado ni una sola notificación a la Consejería de Sanidad informando de si han entrado contagiados, no contagiados, absolutamente nada en cuatro días. El segundo criterio es la temperatura. Hay estudios a nivel internacional que demuestran que al menos el 40% de los contagiados no demuestran, no presentan síntomas. Y por lo tanto no demuestran o no muestran fiebre. O sea que esos 40% lo descartamos. Que pasen. Bueno, ya el tercer control ya es de risa. Inspección visual. Aquí en esta sala, aquí en esta asamblea hay algunos médicos. El señor Freire, la señora Gador, el señor Raboso, la señora García. Por favor, ayúdenme a entenderlo. Hagan ustedes una inspección visual de esta asamblea y díganos si tenemos coronavirus o no. ¿Cuál es la cara que tenemos que tener para tener coronavirus? Díganoslo. No lo saben, ¿verdad? Ni ustedes ni nadie. Porque es imposible a través de una inspección visual saber si tenemos o no tenemos coronavirus. Es de risa. El protocolo es de risa. A lo mejor era de esto de lo que se reía y él el señor Ábalos en Atocha mientras que los comerciantes le criticaban por haberles dejado en la estacada. No lo sé, pero desde luego no estamos para risas. No estamos para risas con 50.000 muertos en España. Necesitamos un protocolo efectivo en nuestro país y en Barajas, concretamente. Así que les ruego, les ruego, que en lugar de estar enredando con reprobaciones que no conducen a nada, cada vez que vayan a Ferraz, cada vez que vayan a la Moncloa a hablar con el presidente del gobierno, en lugar de estar pensando y dedicando un minuto a ver cómo destruyen este gobierno, piensen en cómo hacer protocolos eficaces para frenar una nueva ola de contagios en nuestro país. Se lo agradeceré yo personalmente, este gobierno y seguramente el conjunto de los madrileños. Gracias. 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 Gracias.